Buenas tardes, licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora del Estado de Quintana Roo. Magistrada Adriana Cárdenas, en representación del Poder Judicial del Estado. Honorable decimoséptima legislatura. Sociedad Quintana Rooense. De acuerdo a la encuesta trimestral dada a conocer por el INEGI, el 84% de la población mexicana mayor de 18 años percibe que vivir en su ciudad es inseguro. La realidad refleja con dureza que la percepción se materializa todos los días con delitos graves que aumentan. En el PRI, refrendamos la determinación de seguir construyendo esta gran nación y por ello tenemos claridad en impulsar, en promover y en exigir una estrategia que haga posible la paz y seguridad que necesitan las familias de México. Velar por la seguridad de las y los ciudadanos requiere tomar decisiones. Y lo decimos con toda la claridad y firmeza, sin militarizar ni poner en peligro a nuestra democracia, confiando en la profunda lealtad al país que nuestras instituciones militares han juramentado. En virtud de las modificaciones que realizó el Senado de la República respecto a la reforma, cuyo objetivo esencial fue ampliar el plazo de cinco a nueve años en que se podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública al 27 de marzo del 2028, el PRI legisló en lo siguiente. Los términos que regirán la participación de la Fuerza Armada son en la temporalidad referida exclusivamente, además de estar regulada y fiscalizada. Se estableció que las tareas que se realicen serán conforme a la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución y nunca tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno. Se integrará una comisión de senadores y diputados quienes podrán citar a los titulares de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina a presentar informes de sus acciones. Los gobernadores remitirán anualmente a los congresos locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública una evaluación sobre el programa para el fortalecimiento del Estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales. A partir del 2023, se establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. El 25% de este fondo se asignará a las entidades federativas con los mejores resultados. Los estados establecerán también anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial para los de menor población o mayor grado de marginación. Sin seguridad y sin democracia, no puede haber libertades, justicia social ni desarrollo. Los PRIistas siempre estaremos del lado de la ciudadanía con profunda responsabilidad. Es cuanto. Muchas gracias.